El trono del rey El trono del rey ¿Soñabas con esta casa? Todos soñamos con tener esta casa desde jóvenes No queríamos acabar como la mayor parte de los viejitos Decidimos que podríamos vivir todos juntos Algún día cuando fuéramos adultos mayores Así como Omar Quería que lo vieran con sus propios ojos Y que respeten el pacto Una vida sencilla y feliz ¿Paulina dónde está? Una mujer no deja a su hijo así de un día para otro ¿Cómo vas con tus novios de internet? Quiero tener un hijo ¿Por internet? ¿Me has preguntado cómo estoy yo? ¿Eh? Si necesito algo, ¿cómo me va la vida? Ya no hago investigación Ahora le hago el tarot El aura Renuncie A tu plaza A todo Tengo roto el corazón Iremos por inaugurada la primer casa de los idealistas Ahí no ¿Me estabas buscando a mí? Escuchen el silencio Vuela en el aire Sigues siendo un idealista, corazón Hay un vecino espectacular Hola Perdóname ¿Te quieres bañar? 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 Gracias.